El sonido y las canciones, señoras y señores, de Celeste Carvallo. El sonido y las canciones, señoras y señores, de Celeste Carvallo. El sonido y las canciones, señoras y señores, de Celeste Carvallo. El sonido y las canciones, señoras y señores, de Celeste Carvallo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor. Pero aquí estoy. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias!